El mejoramiento genético de la Argentina se inicia en los años 40 por una demanda del sector productivo, específicamente de los productores de papa, por los bajos rindes que tenían en los materiales genéticos que ellos utilizaban. A partir de este pedido se importan materiales de Estados Unidos y se inicia un proceso de mejoramiento en donde se obtiene, en el año 1948, la primera variedad de papa nacional que se llamó Winkum. Esta variedad hizo un hito en la producción de papa en la Argentina, por la cual se aumentó en más de un 40% la producción de papa, se mejoró los niveles de almacenabilidad de esa papa y se mejoró la producción con respecto a que la papa era tolerante a virosis. En los años 50, con la creación del INTA, ya había sido iniciado este proceso de mejoramiento en el cultivo de papa y a partir de ese momento se inicia una serie de mejoras en materiales genéticos de la papa, dando origen a distintas variedades que en los primeros años tendían a la tolerancia a todo lo que era virosis, que era la principal enfermedad que se presentaba en estas áreas de producción de papa. Hoy en día, ese proceso de mejoramiento, uno de los objetivos fundamentales es tener materiales genéticos con altos rindes, con alta calidad y tiene que ver con la demanda del sector productivo y esto es la demanda de los consumidores en la Argentina. ¡Gracias!